Hola, soy Javier, enfermero de medicina preventiva del Hospital San Cecilio y voy a darte unos consejos sobre el uso adecuado de los guantes. El uso de los guantes no exime de una higiene de mano, creando en el trabajador una falsa sensación de seguridad. Para ello, la OMS desarrolla su pirámide de prioridades en cuanto al uso de guantes para orientarnos sobre cómo los tenemos que utilizar. Al prestar la asistencia sanitaria, de la misma forma que existen indicaciones sobre el uso correcto de los guantes, hay situaciones en las que estos no están indicados, como al repartir medicación oral, de forma oral, al deambular por una sala o simplemente a la hora de llevar o retirar la bandeja de comida de la habitación del paciente. Existe una indicación de utilizar los guantes al manipular o tener contacto con sangre, con fluidos biológicos, con mucusas o con piel no intacta. También existe otra indicación de cambiar de guantes en un mismo paciente cuando pasamos de una zona contaminada a una zona limpia o realizar diferentes técnicas con indicaciones de uso de guantes. No estaría indicado el uso de guantes al tomar constantes vitales, como la presión arterial, la temperatura, el pulso o, en definitiva, ante cualquier contacto sobre piel íntegra del paciente. Tampoco hay que usar los guantes a la hora de transportar al paciente. Incluso no está indicado el uso de guantes en la manipulación del catéter vascular siempre cuando haya ausencia de fuga de sangre. Espero que os hayan sido de utilidad todos estos consejos y os ayuden a llevarlos a la práctica. Muchas gracias.